Queremos que muchos barrios sean smart, queremos que muchas de las poblaciones que tenemos, de los 217 municipios, de las 550 juntas auxiliares, de las 6200 comunidades también estén haciendo barrios smart, solamente moviendo voluntades, solamente moviendo almas y moviendo todas esas sinergias que nos dan a las personas, podemos lograr la empatía y lograr llegar a algo tan importante, que es la felicidad, el bienestar y la salud de nuestros ciudadanos. Ese es el fin común. Y hoy, gracias al trabajo coordinado, como se hace aquí, peso a peso, trabajando para los rescates, donde el gobierno federal tiene que hacer su parte, donde hace su parte el gobierno del Estado, donde hacen su parte los presidentes municipales, donde hay diferentes bolsas que si invertimos todos, sacamos un beneficio común. Quiero felicitar al gobernador y al presidente municipal por haber impulsado este primer barrio en Alixco. Ese primer barrio smart que no es en el centro de Puebla. Y además, en un año complicado, en un año que Alixco ha tenido que luchar por toda la recuperación de los espacios después de septiembre. Hay una recuperación de un espacio público como es esta plaza, hay una recuperación de calles y, por tanto, todo ello hace tener un Alixco más vivible, más saludable, con mejor calidad de vida.